Así que, a ver cuál, yo creo que me voy por una de mis favoritas definitivamente, perdón Es una canción que significa mucho para mí, es una canción que significó mucho para la gente Fue la primer canción de mi álbum que canté en un programa de televisión Fue un video el que hice para ese show y terminó siendo el video oficial de la canción Porque a ustedes les encantó, así que nada, se las canto con toda mi alma Espero que les guste tanto como a mí Y esto dice, así, El Barco Ando en soledad como un perro rilengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías, el otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una puerta y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Ya sé que te toca, dile que no la envidia Porque ya no me duelen lo que quemaba vestido Recuerdo que le hablaba a la luna, le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no pa' olvidarte era pa' evitar el dolor Y mirarte pero se fue el barco y yo soltó las boté con todo Desde que lo hice lo que era negro y blanco fue cogiendo color Y por eso te recargo que se te hizo tarde Tú soltó las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si es fácil me caí, más fácil me levanto Tu pajarito vuela, te vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta ahora es tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y mirarte pero se fue el barco y yo soltó las boté con todo Desde que lo hice lo que era negro y blanco fue cogiendo color Y por eso te recargo que se te hizo tarde Hace rato se fue el barco y tú soltó las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto No fue así me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí bebé Lo que se va, se fue Te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé Tengo que decir que es mi canción favorita del álbum Porque todas son mis canciones favoritas del álbum